Para mí es brillante. Si le tuviera que poner un puntaje en lo gestionador, 10. En lo ejecutor, capaz que 9. Porque no se pudo hacer las dos cosas juntas. Creo que Miguel está haciendo un esfuerzo por gestionar casi más allá que lo humano, porque viaja constantemente, vive en el auto, y cuando está en el despacho, vive en el despacho. Yo he ido a la una de la tarde, está almorzando ahí, a las 2, 3, a las 4, a la noche. Así que, en realidad me siento orgulloso de esto, porque fuimos de los que realmente lo impulsamos a Miguel. Fue el grupo nuestro. Cuando él tenía muchísimas dudas y venía a casa a veces a hacer un poco de catarsis, yo lo entusiasmaba, porque creía que era el hombre más preparado que tenía el radicalismo para llevar adelante una función. ¿Por qué se ve preparado? No porque el partido lo haya preparado, sino él mismo había hecho cursos de gestión, cursos de oratoria, cursos de liderazgo, y bueno, lo ha demostrado. Yo por eso digo un 10. Los puntajes son muy difíciles. Yo lo que analizo a nivel general es el esfuerzo, el tomar una municipalidad. Yo siempre digo que es como un tren en marcha. Hay que subirse a esa gestión. Tranquilauken es muy dinámico, es muy exigente. Y obviamente cuesta armar los equipos, cuesta más el primer año de gestiones. Yo siempre digo que es como la convivencia, cuando vos arrancás, hasta que te acomodás, no es fácil. Pero sí vemos que es lo que yo valoro más, la dedicación, la impronta, la gestión. Tranquilauken ha recibido muchas cosas en estos 11 meses, producto de la gestión. ¿Aprobado o no aprobado? No, no, yo lo apruebo, por supuesto que lo apruebo. No, 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 por supuesto que lo apruebo. A ver, puede mejorar y mucho también. Viste como dicen los profesores siempre, ¿no? Quiero dividir en dos. Una es la parte institucional de este gobierno, que en relación al gobierno anterior, ha mejorado mucho la comunicación, el diálogo y la forma de trabajar. Obviamente nosotros del Consejo Liberante rescatamos y resaltamos, y siempre agradecemos este diálogo. Eso te pongo un 8, como muy bueno. Después, hay una parte que no es buena, que es esta tendencia que tiene este gobierno a financiar todo con el vecino. Estacionamiento medido, va a ser una gran caja que se va a financiar con el vecino. Aumento de tarifa al 120%. Y siempre se pretende solucionar todo aumentando tasas y tarifas. Entonces, en esa parte yo le pongo un 5 y no está escuchando las necesidades de la gente. Un fin de año donde va a ser muy apretado, se va a complicar mucho. Si podrían ponerle un número, creo que le falta. Sería el número, la nota para que siga incentivado como para empezar a ser. Este año yo lo vi muy lento en la gestión. Sí estuvo bueno lo que es gestionar dinero para Trenquelau, que en ese sentido creo que la gestión de Miguel Fernández fue muy buena. Ahora el tema es que en la ejecución, yo lo veo como muy lento en lo que es ejecutar cosas. Quizás uno estaba acostumbrado en que obras públicas eran, en la gestión tanto del Gordo como la de Raúl, era una gestión acelerada, por lo menos teníamos que siempre ir corriendo atrás. En este caso yo lo veo como que va muy lento. ¿Cuál sería la nota final? Bueno, a ver, un 7, 6, 6 para darle incentivo, para ver si arranca. Yo te diría que como puntaje le pondría entre un 8, 50 y un 9, muy bueno. Sí, yo creo que esté muy bien. También creo que ha ayudado y mucho, sobre todo por la provincia, porque la provincia de Buenos Aires, desde que inició el gobierno de Vidal, decidió en vez de los fondos manejarlos a través de la provincia y hacer obras a través de la provincia, decidió bajarle a los intendentes en un concepto que yo creo que bastante acertado, o muy acertado, porque los intendentes son en definitiva los que saben cuál es la cosita que hay que hacer. Por supuesto todos saben que hay que hacer, que hay que hacer autopista de la Ruta 5, que hay que arreglar la 33, que hay que arreglar el Ñaucarau, que es una porquería, las cosas grandes. Pero el intendente es el que conoce y sabe cuántas cuadras de asfalto debe, porque ya la gente venía pagando hace tiempo, qué puede hacer si se puede o no recuperar un frigorífico como el de caballo, la cosa chiquita. Entonces la gobernadora, no solamente a Miguel Fernández, por supuesto a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, les ha bajado y les está bajando plata importante para que ellos mismos decidan, junto con su equipo de trabajo, qué hacer con la plata. Hay algunas cuestiones que entendemos que están bien, comparadas al menos con la gestión del gobierno anterior. En línea general, nosotros estamos desconformes con este primer año de gestión del intendente, entendiendo que es una persona que tenía una experiencia previa de 6 años en el Consejo Deliberante, por lo tanto entendemos que tenía un conocimiento de la realidad del municipio, que no debería haberle tomado tanto tiempo, todo un año desde su primera gestión, el 25% del total del tiempo que va a estar en definitiva diagnosticando. En definitiva, eso es lo que planteamos por lo menos como condo y conformidad. En líneas generales, no creemos que la gestión haya sido buena, entendemos que la gestión ha dilatado algunas cuestiones, fundamentalmente para el año 2017, que es un año de elecciones, usufructuando si se quiere esa posibilidad, pero en términos generales, repito, no vemos una gestión por lo menos aprobable en principio. Podemos plantear si se quiere ciertas dudas de que llegue al 4. El equipo está más consolidado, que pudimos ir resolviendo algunas cuestiones pendientes, digamos, que nos entorpecían de alguna manera, cierto ordenamiento pendiente que faltaba realizar. Y también el impacto positivo de todas las gestiones que se han venido haciendo a nivel nacional y provincial, gestionando proyectos y recursos económicos para llevar las ideas a la práctica. Entonces, todo esto se ha venido viendo en los últimos 6 meses. Y por supuesto que nosotros queremos ser, no sé si abanderados, pero tener medalla de honor. Entonces, para eso todavía nos falta bastante. Creo que en los próximos 6 meses, periodos de 6 meses, vamos a ver también avances significativos en muchas cosas, que hoy quizás, como hemos mostrado ahora en un video institucional de este primer año de gestión, quizás no se ven tanto. Y como también se ve en el video, algunas cosas se ven de arriba. ¿Qué puntaje te pones ahora? Un 7.50.